Hola, buenos días, me llamo Patio y esta es mi madre que se llama Cristina y viene a contar el cuento de la lluvia. Bien, pues voy a contar el cuento de la lluvia. Había un tiempo en el que la lluvia se volvía blanca. En el cielo empezaba a lucir un azul intenso y en el bosque parecía que el arco iris había dejado caer de pronto todos sus colores y las hadas y los duendes revoloteaban felices por campos y caderas. Entonces la reina Flora dijo con su voz serena, sé que estáis cerceando volar entre las flores y hacer piruetas en el aire, pero tened cuidado con el lago, los arroyos, los ríos y los lagos pueden ser peligrosos, no os acerquéis mucho a ellos. Y en ese instante empezaron a caer unas pequeñas gotas de lluvia. El lupí levantó las manos para sentir mejor la lluvia y al rato dijo, ¿por qué las flores siempre necesitan agua? ¿Oí? ¿Por qué la necesitan para no secarse? Le respondió la reina Flora. Sin ella, la mayoría de las plantas no podrían sobrevivir. El lupí se alejó pensando en las flores y decidió quedarse bajo la lluvia, sin moverse apenas, como si fuera una flor. Pero al rato se dio cuenta de que la lluvia había empapado la galleta. Y al verla así, Sarpeli se asustó mucho. El lupí, espera, no te muevas, voy a buscar ayuda, le gritó. Y entonces recordó que el polen de las flores sería perfecto para secar la alita. Voló en busca de Gala y Nisri y les contó lo que le ocurría a lupí. Pues vamos todos a por polen, le ponció un rirme. Y así recorrieron un montón de polen y se lo echaron a lupí en las alitas con mucho cuidado. ¡Bien! exclamó lupí al ver que sus alitas habían quedado como nuevas. Muchas gracias a todos. He pasado un día apantoso. No sé qué sería de mí sin mi sala, sin poder volar entre las flores, ni alcanzar la rama más alta del árbol marico. Y seguro que me perdería en el bosque. Entonces, todos se acercaron a abrazarla, aunque había sido muy influente. El esfuerzo de sus amigos había valido la pena, la había salvado. Al enterarse de lo ocurrido, la reina Flora dijo, espero que todos han ya aprendido la lección. A veces, las cosas más inesperadas pueden hacernos baile, ¿no es así? y ahora, para celebrar que lupí esté a salvo, podéis ir a revolotear. Entonces, las alas y las dos vueltas volaron bajo el pibio sol de primavera, junto y se hicieron con su linda ala colocando el viento. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Cristina? ¿Por qué se ponen las alas de 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 lada? Porque eso es un truco para que se los chaval las alitas y se los sacaban. Se secan las alitas de de la lada o el pibio. Rubén, Rubén. ¿Qué? ¿Por qué? Porque se... la... la planta siempre me da agua. Pues para crecer, igual que nosotros necesitamos alimentos para vivir y también agua. O las plantas de pan para crecer el agua. Así no se puede. Venga, abre. ¿Cómo se mojó ella para las alas? Porque se quedó tieso. Se quedó quieto mientras llovía. Se mojó la alita. Que no podía volar. No podía volar. Si la ala no puede volar. Venga tú. La hace a él. ¿No le dijo a la reina que que tenga cuidado? Sí, pero no obedeció a la reina. Para que ustedes veáis que lo que se les dice a los mayores tenéis que obedecer. ¿Eh? Que algunas veces se les dice no hagáis esto y no obedecéis y después puede pasar cosas malas como le pasó a el chico. ¿No? Hay que tener cuidadito. ¿Lo ve? ¿Sí? ¿Dónde se mecieron los demás? ¿Para que no se comieran? O bueno, entre las flores escondidos. Ahora tú, Lola. ¿Qué? ¿Por qué no le decía que tenía los colores del arcoíl del arcoíl que se la huele al arcoíl? ¿Por qué? ¿Sí sé tú? ¿Sí sabes eso? ¿Y está lloviendo los colores del arcoíl? Pues bueno. ¿Alguien el arcoíl? ¿Los colores? ¿Sí? ¿Cómo? Mira. Pues hay así relajada y la hija y los colores no vuelan y los colores no vuelan. ¿Sí? ¿Sí vuelan, eh? ¿Qué es el chico que los colores no vuelan? Vivi tiene un alito y vuelan. ¿Qué caro? Vivi es que son hadas. ¿Qué es? 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 Mirada, Miquel. Claro. Cuando llueve y salve sol siento que se ve el arcoíl. ¿Alguna vez esto se ve? Porque hay muchas nubes pero casi siento que se ve el arcoíl. Muy bonito. ¿Y cuánto volve tiene el arcoíl? ¿Siete? 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 Die. ¡De la vida! ¡D Ala! ¡D��고! ¡Dca, casa! ¡D yo, dale quieres! ¡D c! ¡D puente! ¡D dic sa, Dios! ¡D c! ¡D c! ¡D esta, horas ispo! ¡D b sortie! ¡D pañen poc! ¡D jé, Bert parallel, ¡Dça, carol! ¡D en march! Gracias por ver el video.